Las personas desaparecen, dejan de existir en un instante, se esfuman, esto es lo que parece, creen las autoridades. Sin embargo, las desapariciones en México son una constante y desapariciones es por acuñar un término, por identificar algo. Sin embargo, ninguna persona desaparece, se esfuma de la nada, como en una película de ficción. Nos encontramos en la glorieta de las y los desaparecidos en la Ciudad de México. Esta glorieta, que antes era de la palma, hoy es un símbolo de resistencia para miles de familias. Sin embargo, esta resistencia es impulsada por la impunidad y además, porque las autoridades no los apoyan. Esto ha llegado hasta Palacio Nacional. Han protestado a la puerta de la casa del presidente de la República. ¡Venimos aquí porque repudiamos la idea de que todas las autoridades se resignen a que las víctimas vamos a encontrar en las fotos planetas a nuestros familiares. ¡No queremos enterrarlos! ¡Queremos abrazarlos! Este problema afecta más a las mujeres, concretamente a las jovencitas de entre 12 y 15 años. En este sexenio, la cifra de desapariciones de jovencitas se ha duplicado. Tristemente, esto no se queda ahí. Diariamente desaparecen hombres y mujeres y personas que no se identifican con estos dos géneros. Un problema que no es atendido por las autoridades, pero sí por sus familias. Hoy, en investigación, les mostramos cómo familias enteras buscan a sus desaparecidos. ¿Qué les dicen las autoridades? Y es que no estaban en un lugar incorrecto. Es que lo incorrecto es que hayan desaparecido del lugar donde estaban. ¡Gracias! ¡Gracias!